Si ha confirmado así el fin de su relación con Alexandra Valerezo y le manda tremenda indirecta a Maferneira, yo sé que en mi piensas. Alexandra Valerezo habría confirmado el fin de su relación con el guerrero Hugo García, pues ya hace dos semanas no se ve ninguna fotografía ni historias de esta parejita. Incluso este último fin de semana, que fue el cumpleaños de Patricio Parodi, el guerrero acudió solo, mientras Alexandra Valerezo se fue a otra fiesta. Esto no sería todo, durante su relación con Valerezo, Hugo García siempre tenía un reloj que tapaba el tatuaje que se hizo junto a Maferneira, pero ahora el tatuaje lo luce sin roche, pues al parecer a Alexandra Valerezo no le hubiera gustado que Hugo García tenga este tatuaje hasta ahora, y le habría pedido que se coloque algo para no verlo. Ante estos rumores de su paración, Hugo García colgó esta historia vía Instagram con una letra más que directa para Maferneira, yo sé que en mi tú piensas como yo te pienso a diario. Recordemos. Hugo García terminó su romance con Alexandra Valerezo y buscaría retomar su relación con Maferneira. Hugo García fue intervenido por la policía tras salir de la reunión por el cumpleaños de Patricio Parodi en pleno toque de queda, sin embargo en el ámbito amoroso también le estaría yendo mal, pues se rumorea que está separado de Alexandra Valerezo. Amor y Fuego presentó un adelante de lo que se verá este miércoles 20 de octubre y se escucha a Alexandra Valerezo responder qué pasó con su relación con el integrante de Esto es Guerra. Esta información recién se revelará en unas horas, y es que como se recuerda el chico reality fue solo el cumpleaños de Patricio Parodi, mientras que ella se encontraba junto a otros amigos en una casa, y aprovechó ese momento para tomarse una pandente foto con su mejor amigo, pues en esta foto Alexandra sale muy pegadita a lo que ella dice quién es su mejor amigo. Sin embargo luego decidió borrar la foto, al respecto Alexandra indicó que lo hizo para evitar malos entendidos. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.